Otra vida que se va. Al final, todos nos vamos. Ay, ¿cuánto tiempo tiene que ya no leo las escrituras? ¿Cuánto tiempo tiene que ya no oro? Es más, ya ni me he congregado. Ay, ¿cuánto tiempo tiene que ya no oro? Yo quiero estar En tu presencia Servirte a ti, Jesús Yo quiero estar En tu presencia Adorarte solo a ti Yo quiero estar En tu presencia Servirte a ti, Jesús Tu santidad Tu eternidad Queremos sentir tu presencia Aquí Tu santidad Tu eternidad Queremos sentir tu presencia Aquí Yo quiero estar En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Servirte a ti, Jesús Servirte a ti, Jesús Servirte a ti, Jesús Tú eres santo Tú eres santo Digno Digno Eres Señor Tú eres Digno Eres Eres Tu eres Mi salvador Tú eres Digno Eres Señor Tú eres Digno Eres 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 mi salvador Mi salvador Tú eres Aleluya, Santo, digno eres tú Aleluya, Santo, digno eres tú Aleluya, Santo, digno eres tú Eres Jesús Eres Jesús Eres Jesús Eres Jesús Eres Jesús Eres Jesús Gracias.